¡Vale, boludas! Para que no sufraba, siempre fuiste el más certero Y por eso debes sumar la vida ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de podrillo Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Déjenlo nomás, pastel, no rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo Un palestero del Valle, luego entretenido, casi a lectura Me acerqué muy lentamente, y se lo quise explicar Pero al verlo resignado, me tembló la mano, me puse a llorar ¿Cómo pretenden que yo, que lo crie de podrillo Clave en su pecho un cuchillo, porque el patrón lo ordenó Dejenlo nomás, pastel, no rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo Que yo lo voy a enterrar, cuando se muera de viejo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya carecen el rostro, vientos son claros. Y así es nuestra tierra, chiquillos. A ver con las palmitas, vamos todos. 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 ¡Aplausos! A ver con las palmitas, vamos todos. 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 ¡Aplausos! A ver con las palmitas, vamos todos. A ver con las palmitas, vamos todos. A ver con las palmitas, vamos. A ver con las palmitas, vamos todos. A ver con las palmitas, vamos todos. ¡Aplausos! 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 A ver con las palmitas, vamos todos. A ver con las palmitas, vamos todos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!